Juego nuevo, mirá por favor A la una, a las dos Y a las tres ¡Ya! A ver ¡Ah! Sí, claro, pero están armados ya Mirá, 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 mirá Bueno ¿De dónde sos? De Brasil Ah, ¿sos de Brasil? No, Regarca, perdón Mirá, 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 mirá Sí Sí, 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 no Ah, sí, no, ah, no Pero yo con eso me voy de gira Por el interior ¡Sí, sí, un capo! ¡Excelente! ¿Viste cómo te convertís en rey en dos segundos? Sí, sí, increíble ¡No! Mirá por favor la repe, fijate Mirá, mirá Espectacular ¡Espectacular! ¡Uy! ¡Seguí con este! ¡Seguí con este! A ver, sigue, sigue Sigue, sigue ¡Seguí! 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 ¡Buena, papá! Mirá esta, mirá esta Sí ¡Seguí! ¡No! ¡Sí! 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 ¡Uy! ¡Ay! ¡No te la puedo creer! ¡Uy! ¡A ver! ¡A ver! ¡No! ¡Perdón! ¡Eso es una cosa de loco! ¡Me dolió grosso! ¡Pará, pará! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no, no! ¡No se puede creer! ¡No se puede creer! ¡Diego no se cago! ¡Me lloro un ojo!